Les recuerdo que estos talleres están siendo grabados y oficialmente bienvenidas y bienvenidos todos y todas a lo que son las talleres virtuales a las comunidades de Paranaturaleza. Son los terceros talleres que tenemos y en esta ocasión estamos acompañados por el recurso desde Cuba de Ingeniero Medardo Naranja. Antes que nada me gustaría hacerles una introducción de lo que son los talleres para que conozcan un poquito. Así que bienvenidas y bienvenidos a las personas que se han conectado por primera vez en estos talleres. En el día de hoy vamos a tener el taller 2 de siembra y o propagación del curso de agroecología familiar y comunitaria de Paranaturaleza. El programa de agroecología de Paranaturaleza trabaja varias iniciativas dirigidas a apoyar la agricultura del país que incluye a productores y más recientemente gracias a estos esfuerzos de los talleres dirigidos a la comunidad incluye a las comunidades, el público general y a toda persona interesada en vincularse a la agricultura. El reconocimiento de que producir comida es responsabilidad de todas y todos y que quien cultiva su patio es tan importante como el productor comercial es que hemos preparado este curso dirigido a proveerles conocimiento a toda persona interesada en aprender y aplicar. Podemos hacer la reflexión de que si no pusiéramos que es para el reto de producir comida o transferir a la realidad de este país. Para que conozcan una vez la dinámica del curso, este curso se va a estar extendiendo durante 12 sesiones, va a ser todos los jueves, ¿verdad? De la semana pasada que comenzaron hasta el jueves 12 de agosto en el horario de 5 y 30 a 7 de la noche. Todas las preguntas que puedan surgir de ustedes, ¿verdad? Pueden hacerlas a través de un recuadro que van a ver en la parte de abajo que dice Q&A, esos son questions and answers, preguntas y respuestas, y van a estar siendo contestadas. La semana pasada recibimos muchas preguntas, gracias por eso, sabemos que están muy interesadas y interesados en este curso, por tal razón estuvimos contestando a las que no se pudieron contestar al aire a través de correo electrónico. Las estuvimos compartiendo con el ingeniero Medardo Naranjo y él fue el que estuvo, ¿verdad? Participando de estas contestaciones y poniendo sus insumos en ellas. En los últimos 15 minutos del taller también vamos a estar respondiendo preguntas, vamos a estar, ¿verdad? Abriendo esos 15 minutos para discutir más a fondo las preguntas que puedan estar mencionándose a través del recuadro de questions and answers. También durante el curso, si hay preguntas que sean bien relevantes a lo que está dialogándose en el momento, también vamos a abrir un espacio para hacer ese tipo de preguntas. Mientras, ¿verdad? Vayan surgiendo sus preguntas, no olviden escribirlas, también nos las pueden enviar por correo electrónico. Se han producido unos folletos técnicos de cada uno de estos talleres. El folleto técnico número uno fue enviado esta tarde a todas las personas que estaban registradas a través de la plataforma de Paranaturaleza. Si alguna de ustedes no lo estuvo recibiendo, puede escribirnos por correo electrónico para enviárselo directamente. Vamos a estar haciendo también una serie de polls, que son unas preguntas interactivas con las personas que están participando de los talleres para conocer un poquito más también de cuáles son sus intereses en la agricultura y qué espacios están actualmente, ¿verdad?, manejando. Y conocer también un poco sobre las necesidades que puedan tener. Queremos agradecer por esta sección de talleres a las comunidades 3, a Oriental Bank, y también a toda persona o entidad que ha donado al Fondo Solidario de Paranaturaleza, ya que son quienes han hecho posible esta serie de talleres gratuitos dirigidos a las comunidades. Le damos la bienvenida al tallerista de este curso, que es el ingeniero Medardo Naranjo, que es, ¿verdad?, nacido y criado en Cuba, en Pinar del Río. Es especialista en suelos agroquímica y agroecología, de origen campesino y con vínculo con la tierra, ¿verdad?, desde muy pequeño. Este fue graduado de la Universidad de Agronomía en el año 1977, ha dirigido múltiples empresas agrícolas y agropecuarias, cuenta con vasta experiencia en el diseño y gestión de sistemas agrícolas agroecológicos integrados en Cuba y Latinoamérica, y también, ¿verdad?, es subdirector técnico de capacitación de unidad básica de producción agropecuaria del Organopónico Alamar, donde fue jefe de producción y estuvo a cargo de investigaciones y pedagogía durante más de una década. Es ahí donde comienza, ¿verdad?, una relación en el 2011 en el Organopónico Alamar con distintas personas de Puerto Rico, y comienza, ¿verdad?, en el 2016 una visita que se hizo hacia el archipiélago de Puerto Rico de parte de Medardo, y ya durante el 2020 se comienza una serie de esfuerzos del programa de agroecología de Para la Naturaleza, donde colaboró con la organización en el desarrollo de más de 108 horas de capacitación dirigidas a agricultores en el país. Queremos invitarles a que mañana viernes a través del Facebook Live de Para la Naturaleza puedan acceder a una entrevista virtual que se va a estar, ¿verdad?, poniendo en vivo a las 12 del mediodía, y así puedan conocer un poquito más sobre el ingeniero Medardo Naranjo Valdés y el coordinador de agroecología de Para la Naturaleza, Salvador Polemantío, quien va a estar también presente en dicha entrevista. Así que para la clase de hoy, de siembra y propagación, les dejamos con el ingeniero Medardo Naranjo. ¿Está en mute ahora mismo, Medardo? ¿Me escuchas ahora? Correcto, le escuchamos. Sí, buenas tardes a todas, a todos. Mientras más alto pueda hablar, mejor. Sé que en el taller pasado alguna de las personas tuvieron un poquito de problemas con el audio, espero que en esta ocasión podamos escucharle todos bien. Bien, pues, planteaba que vamos a desarrollar hoy el segundo taller, en total son 12 talleres. El taller de hoy lo vamos a enfocar hacia un aspecto que es muy, que es esencial en la agricultura, que es la producción, el manejo de los materiales de siembra y de propagación. Y siempre diferenciamos siembra y propagación por una cuestión no solamente técnica, sino también de un contenido práctico. Hablamos de siembra cuando utilizamos semillas botánicas, cuando el material de multiplicación es una semilla botánica. Y de propagación cuando utilizamos partes vegetativas de la planta, ya sean hojas, tallos, raíces, ramas. Entonces, por eso, a este material de propagación se le llama propaguos. Entonces, por eso hablamos siempre de siembra y propagación, porque son dos formas distintas de manifestarse. De manifestarse esta, o sea, de materiales para un mismo objetivo, que es propagar un vegetal. Pues, es muy importante porque sin material de siembra y propagación, evidentemente, no se puede hacer una, no se puede multiplicar los vegetales. Y primero, pues, vamos a aclarar, en este sentido, bueno, este es el tema, materiales de siembra y propagación, los métodos de producción, selección y conservación de semillas botánicas, los métodos para mejorar semillas botánicas con biomasas activas, y los métodos para la producción de materiales de propagación agámica. Agámica quiere decir donde no intervienen los gametos. Ese es el sistema de propagación a partir de partes vegetativas de la planta como tal. Y aquí vemos un diagrama muy sencillo, lo que es la reproducción vegetal, la sexual, a la izquierda, es cuando intervienen los gametos, por eso es una, es sexual, o la reproducción gámica o sexual, o que intervienen gametos. Aquí es cuando se poliniza una flor, se forma una semilla dentro, o en un fruto, y esa semilla, en su momento, pues, germina y da origen a otra planta. Esa es la natural, esa es la propagación que, donde intervienen, repito, la parte de la flor con sus gametos masculinos y femeninos. Y a la derecha, pues, tenemos la reproducción asexual. Esta reproducción asexual hay una fase, una parte también que es natural, o sea que las plantas, de forma natural, se reproducen por esas vías, por tallos aéreos, por bulbos, por raíces, rizomas. Más adelante vamos a ver todos los ejemplos de esto. Pero también hay una reproducción asexual inducida, que es la artificial, en la que el hombre, pues, mula. Y es cuando cortamos, obtenemos partes de una planta para reproducirla como tal. Ahora, cortamos una rama, hacemos un esqueje, una estaca, hacemos un acodo, repito, lo vamos a ver todos. Hacemos un acodo para poder reproducir esa planta. Hacemos injerto, que el injerto también es una forma de multiplicación. Y en este caso, también lo vamos a explicar, pero intervienen dos elementos, dos partes de la planta. Interviene el patrón de injerto y la yema que se va a injertar en ese patrón. Entonces, la reproducción vegetal se representa así. La asexual, que es la de las flores, las semillas y la germinación de las semillas. Y la asexual, que puede ser natural o artificial. Y es donde intervienen las partes vegetativas como tal. Ahora, la importancia de los materiales de siembra y propagación. Es evidente que en la agricultura es esencial porque es lo que va a dar origen a una nueva planta. Y de la calidad que tenga, del manejo que se haga con este material, de la calidad que tenga, el material de propagación, pues evidentemente van a ser los rendimientos y la calidad de las producciones de los cultivos que establezcamos. Por eso es que es importante el manejo de esas semillas. Y vamos a explicar bien cómo manejarla, cómo seleccionarla, qué hacer para conservarla. Y cómo en nuestra propia casa, ya a partir de conocimientos básicos, pues podemos hacer también selecciones, conservación de semillas, ya sea semillas botánicas o sea de propagulos. Podemos manejar también propagulos y podemos obtener a partir de partes vegetativas de una planta, obtener la réplica de esa planta. Hay otra característica en estos dos sistemas de propagación. Es que en el caso de la propagación sexual, donde vienen los gametos, pues aquí es muy posible que exista un mayor número de variantes en cuanto a esa multiplicación. Porque como tiene que venir un grano de polen y fecundar a una flor, pues ahí pueden venir granos de polen de distintas plantas. Y puede haber una mutación genética o cambio genético. Vamos a ver algunos ejemplos un poco más adelante. Que son comunes en la naturaleza. Sin embargo, cuando hacemos una propagación a partir de un propagulo, o sea de una parte vegetativa de la planta, es como si estuviéramos clonando esa planta. La planta que vamos a obtener de una estaca, de un acodo, pues es una planta que tiene las mismas características de la planta madre. Porque tiene toda su información genética y se va a desarrollar con iguales características de la planta madre. Existen quimeras también en este caso, pero eso sí es muy extraño. Que tenga una variación en este sentido, que son muy extraños los casos. Por eso es importante también, cuando queremos mantener las mismas características de una planta, y hay las dos vías de propagación, por semilla o por propábulo, por parte vegetativa, pues debemos escoger las partes vegetativas porque ahí sí no va a haber variantes genéticas. Sin embargo, en el caso de la semilla, sí puede existir alguna variante genética. Vamos a ver a continuación entonces los métodos y las sencillas tecnologías que se puedan aplicar en cualquier lugar, en cualquier finca, en la casa, para obtener buenos materiales de propagación y también cómo podemos mejorar esos materiales de propagación. Bueno, producción, selección de la semilla, en este caso vamos a comenzar por semillas botánicas. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos en la agricultura familiar, porque a veces el acceso a la semilla está muy limitado, no tenemos ese acceso, no hay dónde adquirir la semilla y nos hemos limitado, queremos plantar, no sé, lechuga, y no conseguimos la semilla de lechuga o las variedades de lechuga que conseguimos, no es la que queremos. Y por eso es que le damos tanta importancia a este contenido, el contenido de este taller, porque evidentemente sí se puede seleccionar, sí se pueden producir semillas, se pueden seleccionar esas semillas, se pueden conservar esas semillas, teniendo en cuenta, bueno, pues, estos conocimientos que queremos compartir con ustedes. Primero, no se debe extraer semillas de todas las plantas, sino, si tenemos un cultivo y tenemos una diversidad de plantas, tenemos varias plantas, y queremos hacer una selección, o vamos a extraer semillas de ese cultivo, debemos primero hacer una selección de plantas, las que llamamos plantas marinas. Son aquellas que son, cuyas características son típicas de la variedad, son las plantas más desarrolladas, las que mejores frutos dan, las más resistentes a plagas y enfermedades, una selección positiva. O sea, todos los factores positivos que debe tener ese vegetal, pues, esos son los factores que debe tener la planta marina. En este caso también, hay algunos casos cuando hay polinización cruzada, como en el caso, por ejemplo, del maíz, que vamos a ver algunos ejemplos más adelante, pues, también, si queremos que las características se repitan en esa semilla, pues, debemos darle cierto aislamiento a esa planta para tratar de polinizar la flor de esa planta con el propio polen de esa planta. Porque, y en el caso del maíz viene, se da mucho el caso, vamos a ver algunas pasortas del maíz que tienen granos de diferentes colores, y eso da porque viene polen de plantas que tienen distintas variedades, y ese grano de polen, pues, va a fecundar, porque en el caso del maíz, cada grano de polen corresponde a un pelito, cuando vemos la mazorca de maíz, esta tierna, que están los pelitos verdes, cuando salen esos, que son los estambres, pues, cada polen tiene que caer en un pelito de esos, y cada uno de esos estambres corresponden a un grano de maíz. Por eso, cuando volvemos a la mazorca de maíz, vemos los, todos, pero estos, todos los estambres dentro de la mazorca, y es porque cada estambre corresponde a un grano. Hay a veces, en una mazorca de maíz, que le falta, en la hilera le faltan uno o dos granos, eso quiere decir que los estambres que correspondían a esos espacios no fueron fecundados. Y si cae, entonces, un polen, un grano de polen en un estambre de una mazorca de maíz amarillo, cae un grano de polen de maíz rojo, pues, vamos a ver que hay una mazorca, ese grano va a tener ese cambio de rojo. Entonces, por eso es que, en ocasiones, debemos, pues, también aislar algunas plantas en función de que se repita las características propias a partir de una fecundación con el propio polen de esa planta. La selección de los frutos, porque después de la planta no seleccionamos todos los frutos, no se extraen semillas de todos los frutos, sino que también se seleccionan los frutos que nos tengan daño, los frutos más grandes, los más característicos de la variedad. Esos son los frutos que seleccionamos para extraer la semilla. Después de la extracción de la semilla, también hacemos una selección, en este caso negativa, de semillas. O sea, semillas que están deformes, semillas que tienen algún daño mecánico, semillas que no se corresponden en su forma, en sus características, por tamaño, a la semilla normal y vamos, pues, apartando esa semilla. Entonces, en el manejo de la semilla tenemos todo esto, disculpen, la selección, tenemos el secado, la conservación y el almacenamiento. Y vamos a hablar también del mejoramiento que se puede hacer a esta semilla. Entonces, tenemos claro ya el objetivo, el primer objetivo para producir semillas es la selección de la planta con las características que queremos, o sea, seleccionar la planta madre, darle una atención especial a esa planta que nos va a producir semillas y a partir de esa planta, pues, seleccionar los frutos, seleccionar la semilla y vamos también a ver ahora el manejo que se le va a dar a la semilla. La extracción. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta la madurez biológica del fruto para extraer semillas. Y aquí hay muchos ejemplos que se pueden tomar. Las semillas deben extraerse de frutos que hayan cumplido su ciclo biológico en la planta y su madurez biológica se haya desarrollado hasta el final de la planta. Un ejemplo, no podemos extraer semillas del pepino que consumimos porque el pepino que consumimos se cosecha cuando cumple su ciclo agrícola. Y el ciclo agrícola, en muchos casos los vegetales, no coincide con el ciclo biológico. El ciclo agrícola es desde que se siembra la planta hasta que se cosecha para su consumo. Y el ciclo biológico es desde que se siembra la planta hasta que esta planta cumple todo su ciclo biológico y muere por muerte natural. Por ejemplo, se seca la planta. Entonces, en el caso del pepino, no se seca la planta, pero si el fruto se cosecha antes de que madure el fruto en la planta para el consumo. Sin embargo, si vamos a dejar, si vamos a tener semillas de pepino, hay que esperar que ese pepino madure en la planta. No es cosechar el pepino cuando estalla más grande y dejarlo que madure fuera. Lo ponemos ahí para los 15 días, se pone amarillo y después no, porque esa semilla no ha concluido su ciclo biológico en la planta como todo. Entonces, se espera que el fruto madure. La papaya, si vamos a sacar semillas de papaya, debemos esperar que la papaya madure en la planta. No es sacar la papaya rayona, o sea, cuando está empieza a madurar y la ponemos ahí para que con el tiempo se madure en no sé cuántos días, porque aún esas semillas, si las sembramos también, en muchos casos germina y eso, pero no va a tener el mismo desarrollo la semilla. Eso es como en el caso de los prematuros, va a ser una semilla prematura que va a tener muchas más dificultades en su desarrollo y la planta, por tanto, puede tener mayores dificultades también en su desarrollo productivo. O sea, que un elemento es que extraemos semillas de frutos maduros, pero frutos maduros en la planta que cumplan su ciclo biológico en la planta como planta. Y en el caso de la posición de las semillas en el fruto, bueno, normalmente, vamos a seguir con el caso de la papaya, no se toman todas las semillas del fruto de la papaya. Cuando abrimos la papaya madura y vamos a sacar semillas, el primer tercio, o sea, el primer tercio es de la fruta, es el tercio que está en la zona de inserción de la fruta con el árbol. Ese primer tercio se desecha y se toman las semillas que están de ese centro hacia abajo, porque son las semillas que mayor madurez tienen y las semillas que genéticamente van a tener un mejor desarrollo como planta. O sea, que despreciamos el primer tercio de la fruta y eso es muy sencillo, se abre la fruta, más o menos se calcula. Si abrimos una fruta de papaya que no esté totalmente madura, vamos a ver siempre que hay semillas, las semillas más negritas están hacia el fondo, hacia la parte de atrás de la papaya y hacia el pesiolo, esa zona de inserción del fruto con la planta, pues ahí hay semillas que todavía están en formación. Por eso es que ese tercio siempre se desprecia aun cuando la planta, cuando la abrimos ya todas las semillas están negritas, una fruta que maduró en la planta, pero siempre despreciamos ese tercio. En el caso de digamos del maíz, una mazorca de maíz que ya maduró, que secó en la planta y vamos a seleccionar las semillas de esa mazorca. En este caso, pues se toma el 50% más o menos de la semilla porque el primer el primer cuarto de la mazorca que está despegado a la planta se desprecia porque ahí vamos a ver que son granos deformes y también el último cuarto hacia la punta de la mazorca se desprecia también porque vamos a ver que son granos más pequeños, no son uniformes y se toma la semilla del centro de la mazorca. Eso, hay otras plantas también y otros frutos que en el momento de traer la semilla pues hacemos observación de cuáles son las que están en mejores condiciones. Se puede dar en el caso de los pimientos también porque vemos algunos pimientos que cuando abrimos o algunos ajíes cuando abrimos pues ahí en el centro donde está el área de la semilla en el centro del ajillo del pimiento hay algunas posiciones donde hay semillas que no han terminado de desarrollarse o sea que siempre debemos hacer una selección a la hora de traer la semilla aún ya dentro del propio fruto como tal. Una vez que se trae la semilla ya decíamos que siempre se hace también una selección negativa después que traemos toda esa semilla pues vamos también a seleccionar aquellas que no tienen las características propias que debe tener por tamaño deformaciones algún daño mecánico se hace esa selección también. Hay algunos frutos o algunas semillas que deben ser lavadas por ejemplo la propia papaya muchas cucurbitáceas también la semilla de la calabaza porque la semilla de la papaya tiene cuando tomamos la semillita de la papaya vemos que está rodeada de de un material de poca consistencia que debemos eliminarse lo que debemos quitarse pasa también con la semilla digamos el tomate que también tiene ese material que recubre la semilla eso se debe lavar se debe quitar porque disminuye o sea retrasa la germinación ¿cómo se hace eso? muy fácil echamos en una coladera en un colador echamos la semilla la ponemos bajo la llave del agua y con la mano la vamos dando suave no para romper la semilla sino para romper quitar ese teumento se va bien y después vamos a colocar toda esa semilla en un lugar para disminuir la humedad esto se hace normalmente sobre digamos un papel absorbente un material absorbente y lo colocamos a la sombra no al sol no a radiación solar directa se coloca varias horas de un día para otro para que pierden esa humedad y más o menos cuando están con un 40% de humedad esas semillas se despegan de ese papel y si vamos a dar a todas esas semillas antes de guardarlas antes de pasar a la conservación alrededor de dos horas de radiación solar directa a medio día y esto tiene como objetivo pues normalizar la humedad o sea estandarizar un poco la humedad de forma natural y también tiene como objetivo ya eliminar la suma porque la radiación solar directa los rayos gamma los rayos ultravioletas del sol también tienen una función bactericida en este caso o sea que ese es un proceso que debemos hacerle a la semilla también ahora ya tenemos la semilla ya la tenemos seca y debemos conservar la semilla de un para sembrarla en equis tiempo hay muchas formas de conservar semillas para evitar que sean dañadas por las plagas del almacén son esos gorbujitos que pican el frijol que pican el maíz que afectan la semilla y también por hongos que son hongos patógenos que van a infectar la semilla y que van a destruyen como tal ese material de propagación pues para ello es necesario hacer un proceso de desinfección ya tuvimos la secamos la secamos la secamos la secamos la secamos la secamos pues podemos utilizar algunos materiales naturales para desinfectar la semilla y estos son las cenizas de madera no de plástico las cenizas de madera tenemos la semilla ya la secamos ponemos toda la semilla en un recipiente tenemos cenizas de madera la espolvoreamos y la mezclamos bien con esa ceniza de madera puede ser ceniza de madera puede ser agrícola o carbonato de calcio le podemos aplicar tricoderma en el caso de tricoderma debe ser sólido espolvorearlo si el que tenemos el líquido se puede humedecer la semilla pero si lo humedecemos tenemos que darle un proceso también de secar antes de pasar a almacenar la crota o sea que este método todos estos materiales calcáreos recubren la semilla y evitan que estos insectos plagas puedan venir a ovopositar a poner su huevito sobre la semilla eso es lo que hace este material que recubre además es higroscópico no permite que se desarrolle en edad y tampoco permite que se desarrollen las hifas de los hongos por tanto también va a limitar las enfermedades de los hongos ya hemos hecho este proceso de conservación pues entonces las semillas las debemos colocar dentro de contenedores que puedan permitir los primeros contenedores que estén totalmente escépticos que se hayan lavado bien podemos lavarlo con agua hirviendo y eso para que no tengan un material de contaminación algún patógen pues entonces vamos a colocar esa semilla dentro de ese de ese contenedor y podemos colocar dentro del contenedor algunos elementos que son repelentes de estos insectos de estas plagas de almacén ¿cuáles pueden ser? bueno hay un aceite esencial que es la melalauca quinquinervia que se utiliza mucho para eso también en medicina se puede utilizar también algún producto volátil en el caso no recomendamos utilizarlo para conservar semillas para el consumo porque la semilla que se conserva a través de estos elementos volátiles hidrocarburos por ejemplo estamos poniendo aquí un ejemplo la gasolina si usted pone un recipiente tiene toda la semilla de maíz o de frijoles le hizo todo el proceso de conservación la secó bien ya está la pone dentro de un dentro de un dron toda la semilla en el centro de ese dron o lleno de semillas en el centro va a colocar un tubito plástico taponado abajo con muchos huequitos todo el tubito bloqueado y a ese tubito va a embeber en gasolina unos algodoncitos y los va a ir bajando a distintas alturas de abajo hacia arriba en el tubo hasta poner cuatro cinco seis algodoncitos movidos en gasolina cosa que por los orificios pueda salir la gasolina al volatilizarse le ponen la tapa hermética al dron pero en el centro abre un huequito que también sea hermético en su bordo que solamente pueda salir el tubito al exterior para que entre el aire cierra bien ese dron el aire solamente va a penetrar por el orificio del tubito que está que sale sobresale de la tapa se va a volar e ir volatilizando la gasolina ahí adentro la gasolina u otro elemento de sustancia que sea volátil y que sea repelente y va a mantener dentro del del dron un ambiente que no va a permitir que se desarrolle los insectos que son plagas de almacén lo que cuando se utiliza este material pues evidentemente no sirve para su para la siembra pero no para el consumo ya cuando utilizamos sustancias orgánicas si podemos consumir esta semilla después de esa de ese tratamiento el almacenamiento es también muy importante donde colocarlo bueno para almacenar bien esta semilla hay que tener en cuenta que debemos crear condiciones que permitan que estas semillas no se dañen ni por patógenos ni tengan daño físico y que sus potenciales de germinación tampoco se dañen por agentes externos se puede colocar en envases herméticos secos ya vimos descontaminados estos envases se van a colocar en lugares frescos oscuros y pueden permanecer meses en dependencia de las semillas porque hay semillas que tienen mayor longevidad sus características para mantener sus potenciales de germinación y hay otras que tienen menos pero se puede mantener en estas condiciones las semillas de frijol las semillas de maíz las habichuelas se puede mantener de un año para otro en el campo es muy común que para mantener las semillas se van a soterrar estos envases se hace en un lugar que también está protegido se hace un hueco en la tierra se colocan todos los envases que sobresalgan solamente el cuello de la botella o la parte de arriba del envase y se tapa con tierra en un lugar seco pero esas características de humedad y temperatura que va a tener esa tierra seca va a propiciar que se conserve mucho mejor la semilla como tal esas son algunas de las características o sea las características principales que debemos tener en cuenta para el manejo de la semilla como tal no sé si hay alguna pregunta de esta parte si correcto hay personas que están preguntando si pudiese utilizarse el mismo proceso para lo que son las semillas de limón toda la semilla la semilla de cítrico no solamente limón naranja la semilla de cítrico se hace el mismo proceso de selección de la planta la fruta selección de la semilla el lavado de la semilla porque si vemos que también la semilla del limón y de la naranja también tienen esta cobertura que es necesario lavarlo un poquito para que se pierda esa ese esa recubrimiento que tiene la semilla se lavan se ponen a secar y se le hace el mismo proceso para la semilla de cítrico de cualquier cítrico super también preguntan sobre el tiempo que duran las semillas en conservación mientras están almacenadas de qué depende bueno eso si de eso decía que eso depende no solamente de depende también de las características de la semilla hay semillas que tienen más tiempo o sea que permiten más tiempo de almacenaje porque se mantiene sus condiciones mucho más tiempo hay otras semillas que tienen menos tiempo de almacenaje pero siempre si se hace este tratamiento en todas estas semillas se pueden conservar ahí por meses ya semillas que son un poco más resistentes semillas de frutos secos como es el caso del maíz frijoles habichuelas se pueden conservar de un ciclo productivo hasta de un año a otro se pueden conservar las semillas con estos tratamientos también están preguntando por ejemplo Sadia González sobre si en este sistema de volatizar un solvente se puede utilizar alcohol isopropílico si se utilizan algunos alcoholes también se utilizan algunas diluciones o sea algunas plantas repelentes en dilución alcohólica eso lo vamos a ver un poco más adelante en el taller número 9 el de manejo agroecológico de plaga vamos a ver las diluciones en medio acuoso en medio alcohólico y todo eso y hay algunas diluciones de plantas repelentes en medio alcohólico que se pueden utilizar después con este objetivo de repeler algunas plagas de almacén y se puede conservar en la nevera dentro de las neveras bueno las semillas que se conservan dentro de las neveras son generalmente semillas que vamos a sembrar en ciclos más cortos aunque hay sistemas de conservación de semillas de baja temperatura que se hacen para conservar semillas de un año para otro y cuando se conserva la nevera siempre se pone generalmente en la puerta de la nevera porque la semilla no puede congelarse la conservación de semillas hay que hacerla siempre por encima de 5 o 6 grados de temperatura esa es la temperatura mínima que se le debe dar si la semilla se congela sabemos cuando se congela cualquier material orgánico el sistema de congelamiento hace que aumente el volumen de la célula vemos que el hielo si tenemos una bolsita si vamos a hacer hielo y llenamos bien una bolsa plástica bien llena y la sellamos y la ponemos en hielo ¿qué pasa? se revienta ¿no es así? porque al congelarse aumenta el volumen lo mismo pasa con una botella lo mismo pasa con las laticas estas selladas de cerveza de refresco que las metemos en el congelador y se hinchan todas hasta llegan a reventarse aumenta el volumen eso mismo pasa si se congela una semilla aumenta el volumen de la célula pero después cuando viene el proceso de descongelación se rompe el tejido celular y se o sea pierde las propiedades la semilla como tal no se congela en la semilla si se deben mantener a temperaturas por encima de 6 grados y por ejemplo ¿cómo podemos determinar si una semilla está lo suficientemente seca antes de almacenarla? ¿hay alguna técnica? bueno la técnica hay técnicas para medir la concentración de humedad pero si no tenemos esas técnicas por eso hablamos de que normalmente lo que se hace en el campo el campesino que no tiene esas técnicas pues hace todo el proceso y finalmente pues pone dos horas dos horas y media tres horas al sol toda la semilla bien extendida eso quiere decir que ya la semilla con esa radiación solar debe tener un por ciento de humedad por debajo del cincuenta cuarenta y cinco cuarenta por ciento de humedad o sea que está en condiciones no hay si hay instrumentos para medir la humedad que tiene la semilla pero no son instrumentos que los va a tener cada agricultor en su casa pero si debemos tener en cuenta esa esa característica lo otro también es que cuando le ponemos ya esta sustancia hidratante que es en el caso la la ceniza la cal carbonato de calcio pues ellas recogen también la humedad como son hidroscópicas van a recoger la humedad y van a disminuir ese por ciento de humedad de la de la semilla recomienda usted algún tipo de cantidad para almacenar en el mismo contenedor se debe dejar espacio en el contenedor o se pueden apilar la mayor cantidad de semillas en el mismo contenedor todo el contenedor se puede llenar de semillas no es necesario dejar espacio siempre va a haber espacio entre la semilla porque la semilla no siempre va a haber espacio cuando se llena la semilla sea muy pequeña hay espacios entre las semillas siempre va a haber un aire va a haber un nivel de oxigenación dentro de la semilla pero esa semilla no requiere para almacenarla no requiere que tenga una circulación de aire no requiere se puede sellar llenar el contenedor y sellarlo sin dejar un por ciento del contenedor vacío una cámara de aire dentro del contenedor no es necesario para las semillas como tal hay una técnica que nos pregunta Marcos Vázquez que si es efectiva que se utiliza mucho en Puerto Rico y se utiliza echando la semilla en un área un vaso con agua las que flotan pues dicen que son las malas las buenas de malas las que flotan y las que se hunden esa diferencia realmente puede definir si la semilla está buena o está mala para germinar si hay alguna en el proceso de selección de semillas cuando hablamos de selección negativa hay algunos tipos de semillas que se le puede aplicar este proceso las cucurbitáceas por ejemplo las calabazas el melón el pepino todas estas semillas si las echamos en agua pues las semillas que flotan son las semillas que están vanas o sea que no tienen los cotiledones no llegaron a formar cotiledones entonces no tienen peso específico para hundirse y van a sobrenadar en el agua esa se elimina también pasa con las semillas por ejemplo de la papaya del maracuyá pues hay muchas semillas que se le puede hacer ese proceso pero no a todas porque hay semillas muy pequeñitas que si las echamos en agua pues realmente van a flotar todas porque tienen muy poco peso específico para hundirse pero hay algunas semillas de mayor tamaño que si se le puede hacer este proceso las leguminosas también se le puede hacer algunos frijoles que los echamos en agua y si flota quiere decir que no se formaron bien los cotiledones del frijol tiene menos peso específico no se hunden ese es un proceso también o sea una forma de hacer una selección negativa de semillas porque toda la que sobre nada la eliminamos y en el envase donde se guarden se debe añadir papel secante algodones o algún otro tipo verdad de objeto que pueda a lo mejor absorber humedad bueno hay algunas sustancias a veces compramos algunos productos hasta productos industriales que vienen con unas bolsitas adentro que son de sustancias hidroscópicas que son para absorber humedad pero en el campo el agricultor generalmente no tiene esos productos pero si tiene algunos algunos productos que cumplen esas funciones por eso seguimos hablando de la ceniza del hidrato de cal de la ceolita es un producto natural también que se puede añadir a las semillas en función de esto y esos productos hacen esa función de retener humedad no se debe poner tejidos dentro o sea algodón y esto porque el algodón puede puede humedecerse pero va a mantener la humedad entonces toda la semilla que esté alrededor del algodón va a estar en contacto con esa humedad y va a ser contraproducente la medida me preguntan también sobre la diferencia entre la cal agrícola y la cal común la cal agrícola es una cal que está procesada precisamente para utilizar en la agricultura y la cal común que utilizamos a veces para pintura de base algunas paredes esas que se le da el encalado este que se hace pues se convierte en hidrato de cal porque siempre lo ponemos en agua eso puede ser el carbonato de cal si o en agua hacemos como un hidrato de cal y lo vamos a utilizar cuando veamos adelante en manejo agroecológico de plaga vamos a ver que el hidrato de cal lo utilizamos también como un fungicida se le aplica a las plantas también como tal pero la cal agrícola es una cal que ya ha sido procesada en función de su uso agrícola la otra cal hay algunas formas de utilizarla en la agricultura fundamentalmente en formas de hidrato o sea poniéndola en agua primero para utilizar o bien el producto sólido que se puede utilizar también después o el hidrato la dilución que se obtiene de sacar en agua y Kelvin Méndez Feliciano nos pregunta también si es necesario desinfectar siempre antes las semillas si si siempre se recomienda hacer un proceso de desinfección de semillas porque eso nos va a garantizar que no lleve patógenos y que no se nos vaya a infectar un cultivo como tal por obviar una medida que se puede y se debe hacer siempre previo al almacenaje de la semilla o a su siembra directa aunque para la siembra directa vamos a ver que se maneja también algunos otros productos como el tricoderma algunos otros productos para evitar patógenos en las semillas si había mencionado verdad para desinfección alcohol y otros otros elementos que habían preguntado también y me preguntan por ejemplo con lo que es la semilla de los gandules hay un participante Joel que ha notado que si espera demasiado los áfidos comienzan a comérselas o a aparecer entre las semillas bueno por eso por eso hay que cosecharlas en su momento por eso hay que dar el proceso de desinfección porque si hay plagas que son más oportunistas y plagas que aparecen en distintos estadios de las plantas hay plagas que aparecen en los primeros estadios y hay otras plagas que pueden aparecer en los últimos estadios de las plantas y pueden atacar el fruto agrícola también había mencionado la melaleuca como verdad una de esas plantas propiedad que tiene propiedades repelentes naturales hay alguna otra que pueda recomendar que una planta con propiedades repelentes para conservar semillas se puede utilizar el aceite de las coníferas los aceites de pino se puede utilizar también aceite de una que es familia de la de la melaleuca que es el eucaliptus también el aceite de eucaliptus la melaleuca es familia del eucaliptus y es un árbol enorme también es como el eucaliptus se parece mucho al eucaliptus y se puede utilizar esos aceites esenciales también que repelen muchos insectos y plantas repelentes que se pueden utilizar en diluciones en medio alcohólico también para para evitar que que lleguen los estas plagas de almacén a la a las semillas que tenemos almacenadas y sobre la ceniza que mencionó están preguntando por ejemplo Manuel Gatell que si se puede utilizar cualquier tipo de madera para crear esa ceniza o alguna específica que puedas recomendar ya cuando hablamos de ceniza de madera lo que diferenciamos para no utilizar cenizas de plástico de otros materiales que se pueden incinerar pero que no tienen esas características cenizas de madera puede ser de conífera o puede ser de latifolia pero bueno se plantea la ceniza del fogón de la madera cuando incineramos la madera tomar esa ceniza y esa es la que utilizamos para cubrir la semilla y una última pregunta sobre el material que se debe utilizar para los contenedores de semillas ¿hay un material que usted pueda recomendar sobre otro? sí lo que podemos recomendar es el material que no debe utilizarse no deben utilizarse materiales ferrosos metálicos ferrosos porque el óxido de hierro pues puede también afectar la semilla como tal puede utilizarse plásticos cristales puede utilizarse material metálico que no sean ferrosos porcelana distintos pero no utilizar drones de hierro por ejemplo esos que se oxidan por dentro pues esos no los utilizamos porque eso puede contaminarnos las semillas gracias Medardo bueno pues continuamos aquí van a ver algunas algo de lo que hablaba en el caso del maíz fíjense este maíz de la izquierda que es un mosaico de semillas distintos colores pues eso es precisamente por esa polinización cruzada donde llegan granos de polen a esa mazorca de distintas variedades de maíz y se hace ese mosaico como tal aquí vemos ya una selección ya de mazorcas típicas para obtener la semilla a la izquierda abajo esto es una variedad de maíz blanco como ustedes ven pero fíjense que ya se eliminó los dos extremos de la mazorca para obtener los granos del centro que son los granos que tienen una formación no tienen deformaciones tienen mayor tamaño y por tanto van a tener una mejor característica para su para su germinación como tal aquí un ejemplo que ponemos de cómo extraer semillas por ejemplo de tomate cómo hacer debemos hacer el corte primero un tomate maduro en la planta no un tomate que cuando se echamos verde y se maduró ahí con el tiempo sino que cumplió su ciclo biológico en la planta se hace el corte sin atravesar el centro sino el corte por los bordes se abre ese tomate se desprende la semilla se coloca como decía en un colador con agua abundante se va presionando suavemente y haciéndola girar para que se desprenda todo ese recubrimiento que se llama musílago no solamente el de tomate el de la papaya también se llama musílago el de el cítrico todo toda esa sustancia suave gelatinosa que recubre la semilla se llama musílago que se desprende el musílago se hace el proceso de secado en un papel absorbente eso que absorba esa humedad ya después viene un proceso de selección y viene la conservación esta conservación el primer paso es darle esas horas de sol pleno para ayudar a eliminar patógenos y después el envase y el almacenamiento como hemos explicado como tal ahora vamos a explicar ahora algo que es muy importante es la peletización de semillas que cosa es peletizar es recubrir cuando ustedes compran semillas en algún mercado por ahí en algún mercado de semillas viene un sobrecito y van a ver que las semillas vienen con distintos colores por ejemplo esta que vemos aquí abajo es una esto es una semilla de habichuela que está germinando miren el color de esa semilla de habichuela ese no es el color natural de las semillas de habichuela pueden ser blancas pueden ser carmelitas o sea de color café pueden ser más negras pero nunca tienen ese color eso es porque están recubiertas peletizadas con sustancias químicas entonces peletizar es recubrir ahora aquí lo que planteamos es hacer esa peletización pero con sustancias orgánicas con una biomasa y esa biomasa la vamos a conformar en nuestra propia casa a partir de los materiales biológicos que tenemos en este caso estamos hablando de humos de lombriz de hongos microrisógenos de tricoderma risobium si en el caso de leguminosa risobium son el risobium son microorganismos que se asocian al sistema radical de las leguminosas de todos los tipos de frijoles y que tienen la característica de fijar nitrógeno atmosférico por eso es que también se comercializa tanto el tricoderma el risobium como los propios hongos microrisógenos se pueden adquirir se pueden comercializar el humus líquido o el té de compost que vamos a ver más adelante como se hace también aunque es posible que ya tenga algún conocimiento de esto se puede utilizar el cristal de sábila batido como aglutinante o sea para que pegue para que se adhiera a la semilla con esos materiales una vez seleccionada la semilla todo el proceso de selección que hemos hablado pues se deben mezclar hasta su total cobertura hasta se va a enfangar la semilla porque se va a crear una sustancia una mezcla que pueda pegarse a la semilla y enfangamos hacemos como un fango y vamos a recubrir las semillas con esa sustancia eso lo vamos a hacer el día antes de la siembra o lo podemos hacer tres o cuatro horas antes de la siembra siempre después que se hace este proceso se da un tiempo para el secado de la semilla y que se puedan desprender las semillas porque están muy húmedas inicialmente se puedan desprender para hacer su distribución en la siembra pero siempre se hace previo a la siembra no se debe hacer esto para almacenar después la semilla por varias razones la primera es que ya estamos dándole una humedad a esa semilla y comienza un proceso de pre-germinación de la semilla ahí se están activando ya el mecanismo de germinación de la semilla donde interviene mucho la humedad la temperatura la radiación solar entonces si ya humedecemos la semilla quiere decir que a lo máximo al próximo día 24 horas posteriores debe procederse a sembrar esta semilla recubrir la semilla con estos con estos materiales orgánicos las va a proteger de hongos patógenos por eso hablamos de tricoderma que es también un hongo pero es antagónico de patógenos en el suelo o el risobio que también va a estimular este desarrollo de en la radical de las plantas y también la fijación de nitrógeno pues todo esto va a recubrir de forma física la semilla pero también le va a aportar nutrientes y la va a proteger de patógenos en el suelo estimula la germinación aquí tenemos por ejemplo las ventajas que tienen la barrera física contra depredadores de la semilla el potencial germinativo de la semilla a ponerse en contacto ya con esta sustancia orgánica todas estas sustancias tienen fitohormonas que tienen esa característica de estimular la germinación como tal se eleva el porciento de germinación se logra un desarrollo vegetativo mucho mayor en los primeros estadios de la planta se desarrolla mejor el sistema radical de estas plantas se disminuyen las afectaciones de enfermedades fungosas porque el tricoderma es un controlador de hongos del suelo como tal por eso es que se recomienda esa biogás ahora es solamente para la semilla no también para las plántulas que tenemos en un vivero y que la extraemos y salen a raíz desnuda pues se puede hacer esta misma mezcla lo único que se hace un poco más líquida menos densa y podemos entonces todas estas plántulas previo a la siembra si se hace en el momento previo de la siembra pues introducimos su raíz en esa mezcla vamos a enfangar la raíz de la planta y procedemos a su trasplante ya a plantarla en su posición de siembra eso se puede hacer también con esquejes esquejes que habíamos hablado que son las partes de las quiemas o sea de las partes de las plantas que cortamos para reproducirlo con los esquejes de plantas ornamentales de frutales de vianda se puede también la parte que vamos a soterrar que va dentro de la tierra se puede embeber en esta mezcla en esta biomasa activa y procederse a su plantación o sea que esta biomasa sirve para pelletizar semillas pero también para pelletizar el área de enraizamiento de propagudos aquí un ejemplo de cómo hacerse esta pelletización cómo se puede hacer la mezcla a la izquierda es manual en esta foto arriba del centro pues es ya una mezcladora para mayores volúmenes de semillas ahí se echa esa mezcladora tiene la característica de una mezcladora de concreto para una fabricación pues se echa la semilla se echan todos los ingredientes para dar vueltas aquí a la derecha arriba pues distintas semillas pelletizadas aquí abajo vemos una una planta que se extrajo del vivero a raíz desnuda y cómo después se va a pelletizar el sistema radical de esa planta cómo la vamos a enfangar eso sí repito no es para dejarlo el próximo día sino lo hacemos previo a el trasplante como tal bueno vamos a ver la propagación agámica esta es la propagación donde no intervienen los gametos la propagación a partir de la parte vegetativa que le llamamos propago estas son ya decíamos hojas raíces tallos ramas que se utilizan para propagar ese vegetal hay naturales o sea hay plantas que de forma natural vamos a ver algunas diapositivas en continuación pues se propagan por estas vías en forma de estolones de rizomas bulbillos colmos marcolla cierpes pero también hay artificiales son las que hace el hombre estacas esquejes los injertos algunos acodos o margullos ahora estos materiales de propagación agámica también lleven un proceso de selección no se va a obtener este material de propagación de todas las plantas sino que también se seleccionan plantas madres que tengan características adecuadas que sean resistentes a plagas que sean del genotipo de la variedad que sean productivas todas esas características debe tener la planta de la cual vamos a tomar una parte de ellas para replicarla o sea que también se hace esa selección que hablamos también inicialmente para mantener semillas como tal aquí un ejemplo de materiales de propagación rizoma esta es la cúrcuma pero también puede ser el jengibre son rizomas que se utiliza como material de propagación porque esto es lo que vamos a plantar para obtener una nueva planta un esqueje de guayaba el extremo de una rama de guayaba que se pone en un medio para enraizar y entonces pues se desarrollan entonces las raíces y se procede a plantarlo ya en bolsas o en una cama de enraizamiento aquí tenemos una estaca en este caso una planta ornamental pero es cortar una rama crear condiciones también con sustancias enraizadoras y un sustrato que permite el desarrollo de la raíz para que se desarrolle la planta como tal y aquí tenemos un injerto un injerto de mango que también es una forma de propagación aquí utilizamos un patrón que es el tallo de una planta resistente a la cual se le va a dosar se le va a injertar una yema que tiene características de mayor desarrollo del fruto características de mayor calidad del fruto bueno las características seleccionadas como tal y aquí abajo vemos también un grupo de propágulos que son naturales los tubérculos vamos a verlo después ya también típico la papa por ejemplo tubérculos y utilizamos la papa como tal ese tubérculo para propagar los bulbo bulbo de ajo y utilizamos el ajo como tal un rizón esto es una delfa y son plantas que echan esta raíz por debajo y echan este rizoma como tal y aquí se desarrolla una nueva planta lo mismo pasa con este rizoma de la de la de la cúlcuma o del jengibre si lo dejamos en el suero de aquí va a brotar otra planta como tal estolones o plantas estoloníferas muchas gramíneas de estas llamadas hierbas gramíneas son estoloníferas pero típico en este caso es la fresa es una planta que echa una yema que se va a desarrollar va a a cierta distancia va a tener el desarrollo de yemas radicales y se establece la raíz como tal y de aquí surge una nueva planta y los esquejes que ya habíamos hablado que es una rama una parte vegetativa de la planta que se crean condiciones de enraizamiento para obtener de ella una nueva planta bueno plantar ya habíamos hablado de la diferencia entre sembrar y plantar que significa trasplantar es un proceso de multiplicación vegetativa y el material de propagación puede ser todo esto que hemos visto acá pero las propias plántulas que sembramos en algún momento la ponemos en un digamos en una en una bandeja para obtener plántulas de cepellón cuando sacamos ya la plántula para ponerla en la posición de siembra que es la foto esta trasplante de lechuga esta a la derecha eso es un trasplante porque ya no estamos poniendo una semilla ya no es una siembra directa estamos poniendo una plántula ya estamos trasplantando por eso decimos que todo esto son materiales de trasplante cuando ponemos esta es una plántula de cepellón a la izquierda esto es un rizoma y esto es ya un trasplante de lechuga también cuando colocamos un esqueje en su posición de siembra estamos trasplantando o sea cuando trabajamos con propágulos ya no es una siembra como tal sino es un trasplante pero no solamente con propágulos porque en este caso las posturas se convierten de hecho en propágulos ya se sembraron pero aquí no se está sembrando la lechuga aquí se está trasplantando la lechuga se sembró en la bandeja cuando se puso la semilla y aquí se está trasplantando esto lo vamos a pasar rápido porque bueno nos queda media hora ya vamos a dejar algunos minutos para algunas preguntas finales pero aquí hay un ejemplo digamos tallos subterráneos los bulbos bulbos de cebolla bulbos de ajo como se desarrolla la propagación a partir del tallo porque fíjense que el tallo de la cebolla y el tallo del ajo ustedes saben cuál es es aquí donde están agosadas las raíces y donde parte la donde parte la la cebolla como tal esto que consumimos de la cebolla que esto que consumimos es un pesiolo engrosado en el caso de la cebolla esto es el de abajo a la derecha es el ajo por ejemplo pero el tallo del ajo sería esto blanquito de abajo nada más fíjense que de aquí parte la yema de desarrollo de la planta de la nueva planta parte del tallo al igual que de la cebolla parte de aquí la yema por el centro y aquí es donde viene entonces a desarrollarse la inflorescencia como tal estos son tallos también de subterráneo los rizomas ya lo habíamos visto en el caso de los helechos es típico de los rizomas aquí tienen el jengibre a la derecha típico de los rizomas y así es como se desarrolla un rizoma esto va bajo tierra y emerge una nueva planta aquí a la derecha vemos también plantas ornamentales como se desarrolla por esa multiplicación de rizomas los tallos aéreos los estolones típicos de la fresa así es como se desarrolla ese tallo va creciendo la superficie se ancla el sistema radical en un momento determinado y surge una nueva planta como tal los cormos esto es el caso de la delfa pero un cormo típico es el plátano el tallo real del plátano es el que está dentro de la tierra lo que llamamos tallo de plátano ese tallo que emerge es un pseudo tallo porque ese es el pesiolo envainador de las hojas del plátano y el tallo real es un cormo es ese ñame que está dentro de la tierra y a partir del cual se utiliza para la multiplicación los tubérculos típicos son la papa que tiene un tubérculo típico como tal se utiliza esa propia papa para multiplicar tiene yemas vegetativas para su multiplicación y la propagación agránica por estacas bueno este es un proceso ya hemos hablado bastante de esto si hay alguna pregunta después la vamos al final este es un proceso de selección como ya he hablado de la planta donde se van a cortar estas estacas o esquejes se cortan como tal tienen un proceso también de desinfección tienen un proceso de someterse a un enraizador hay enraizadores naturales al final vamos a hablar después en otros talleres también vamos a hablar de enraizadores se pueden embeber como decíamos enfangar en esa en esa biomasa previo a su trasplante o sea ponerlo en esa biomasa de productos orgánicos que ya habíamos señalado anteriormente y se coloca ya en posición en las bolsas como tal donde van a desarrollar tanto el sistema radical como el sistema vegetativo antes del trasplante definitivo a su posición de ya de plantación definitiva ahora bien en el caso de los esquejes siempre que se corte una rama para esqueje debe limitarse el área foliar que quede en esta rama bien quitándole hojas o bien reduciendo el volumen de las hojas y esto se debe a que por las hojas es donde transpira la planta y pierde mucha humedad como ese esqueje esa rama todavía no tiene raíces para absorber humedad si le dejamos toda su área vegetativa toda su área foliar va a transpirar mucho y eso va a afectar entonces el desarrollo de la planta tiende a secarse la la rama como tal el esqueje por eso es que se le corta como ustedes ven acá a la izquierda se elimina parte de la rama no se elimina el 100% en este caso del extremo de la derecha estaban viendo que no tiene ninguna también puede pasar en algunos casos porque aquí va a brotar rápidamente pues en estas yemas van a brotar y se van a desarrollar pero normalmente se deja alrededor de un 10% en función de que siga haciendo fotosíntesis esa ese esqueje como tal se lleva repito a bolsa o a cama de enraizamiento previo a su plantación como tal aquí tenemos algo de lo que hemos hablado ya la selección de la rama o tallo del árbol se recomienda ramas jóvenes no son ramas viejas nunca vamos a tomar una rama vieja muy gruesa para cortar un esqueje ramas jóvenes que tengan todavía tejido peristemático o sea tejido de crecimiento se realizan cortes paralelos porque aquí estamos hablando ya de otro sistema estamos hablando de propiciar las condiciones para que en una rama sin despegarla de la planta broten raíces es lo que se llama margullos como tal para ese caso se selecciona esa rama joven se hacen estos cortes separados 3 a 5 centímetros no se hace corte circular total sino se hace corte de forma de media luna para estimular que por ahí broten las raíces en la zona esa de corte vamos a preparar un buen sustrato orgánico y vamos a colocarlo dentro de un material que puede ser un plástico fino una tela gruesa y ese material esa mezcla orgánica la vamos a poner recubriendo toda el área de esa rama donde hicimos los cortes envolviéndolo bien apretándolo y garantizando que tenga buena humedad como tal esto va a estimular que broten las raíces en este caso según las características de las plantas esas raíces pueden brotar a partir de la tercera cuarta quinta semana pero ya en un mes mes y medio lo sumo debe estar en condiciones esta planta para conservando que ya brotó las raíces que tiene bastantes raíces se secciona entonces por debajo de donde se hizo el margullo se corta esa planta y se puede colocar ya en una bolsa para que siga creciendo el sistema radical de la planta o pasarse directamente al área de plantación y vamos a obtener entonces una planta nueva con las mismas características de la planta progenitora de la planta madre aquí tenemos los ejemplos que hemos dicho de los acodos miren acá a la izquierda el acodo aéreo esta es la bolsa que contiene el sustrato aquí se hicieron los cortes aquí van a brotar las raíces y entonces cuando ya veamos que tiene raíces suficientes se separa la planta se corta la rama de la planta y se procede a su trasplante estos son los cortes el anillado que debe hacerse o el corte que se hace de media luna para estimular el brote de la raíz pero hay acodos también que se puede hacer en una planta acodos soterrados ramas bajas de la planta que lleguen al suelo o se pueden curvar con una estaquita y mantenerlas dentro del suelo y se hace este tipo de acodo que es el acodo soterrado también me estoy refiriendo a la izquierda este tipo de acodo se pone en contacto con el suelo con el suelo húmedo se hacen también esos cortes para estimular la raíz aquí va a brotar la raíz y después se corta por acá se separa de la planta se extrae con ese sistema de raíz y ya tenemos una nueva planta ya abajo vemos bien la secuencia de la acodo aquí cuando se hace el corte para limitar que pase la savia y estimular el brote de la raíz acá el recubrimiento con la sustancia orgánica aquí lo vemos mejor a la derecha y esa es una forma de una propagación agámica que se utiliza mucho también y aquí este método es bastante novedoso acodo en agua o sea que en vez de poner una mezcla orgánica lo que ponemos es agua a esa agua se le puede poner una cierta cantidad que nunca sobrepase un 10% de humus líquido al agua se selecciona la rama se hacen también los cortes de esa rama se introduce el corte en un recipiente desinfectado que contenga agua no clorada con ese enredizador biológico se fija el recipiente de la rama se va a cubrir con un cobertor para limitar la radiación solar y cuando observemos ya el desarrollo de las raíces pues se retira el recipiente se hace el corte de la rama y se coloca esa rama con todo su sistema con todo el brote de raíz en una bolsa o en una cama de enraizamiento que aquí si ya tiene un sustrato orgánico que le sirva de enraizamiento como tal la diferencia del otro acodo es que en vez de utilizar una materia orgánica la mezcla orgánica aquí utilizamos agua con un estimulante para el brote de la raíz que puede ser el humus líquido o puede ser también pues hasta hongos microrisógenos a esta agua se le puede poner un poco de hongos microrisógenos en ese medio líquido que también va a estimular el brote de las raíces y la propagación por injertos esto desgraciadamente no tenemos tiempo para hablar mucho nosotros tenemos un curso de injertos que es de 36 horas pero eso es para hacer injertadores para que las personas aprendan todo el proceso de injertos como tal aquí lo que vamos a explicar es la importancia que tiene cómo se hace la técnica de injerto pero es imposible en poco tiempo en minutos pues dar un curso de injerto porque el injerto comienza no solamente en cortar las ramas y ponerla en el patrón comienza en la propia preparación del patrón de injerto como tal pues la preparación pues la preparación con injerto es muy recomendado para muchas para muchas variedades de frutales plantas fundamentales hasta hortalizas también se injerta hasta el tomate por ejemplo y consiste en tomar una yema de una variedad con características específicas que queremos obtener frutos de ella y colocarlo sobre un tallo un patrón que tiene características propias también de mayor resistencia en la mayor adaptabilidad a las condiciones de la región un patrón más rústico y entonces esa planta combinada nos va a dar con la resistencia del patrón y las propiedades de la yema nos va a dar frutos de las características de la yema como tal aquí vemos varias formas de injerto a la izquierda una yema de mango lista para injertar aquí vemos distintas técnicas de injerto injertos laterales injertos centrales en cuña siempre la parte de abajo este sería el patrón de injerto y la yema es lo que estamos buscando ese patrón injertos en cuña central injertos también en cuñas laterales esto de la izquierda injertos aquí vemos a la derecha abajo pues esto es una yema y se hace injerto este se llama ente natural o sea se hace un corte transversal a la rama donde vamos a injertar se hace un corte hacia abajo forma de té se abren estos laterales y ahí se coloca de abajo hacia arriba esta yemita que ya sacamos de la planta que queremos que se multiplique ahí sus características esto se coloca también una sustancia siempre se le pone una sustancia un fungicido orgánico para evitar que se propague un hongo se va a apretar bien y de ahí vamos a tener una nueva planta vamos por tanto a obtener una planta que tiene las características de la yema que le pusimos y que tiene la resistencia del patrón donde hicimos el injerto estas son las vías fundamentales de propagación ya les decía de injerto se puede hablar mucho pero injerto es un taller como tal aquí solamente se lo planteamos en función de que conozcan que es una vía también de propagación agama y estos son en resumen quedan 12 minutos los temas que pretendíamos abordar en este taller sobre materiales de propagación las formas de producirlos conservarlos extraerlos prepararlos conservarlos y utilizarlos tanto las semillas botánicas como los materiales de propagación agámica como las partes vegetativas de las plantas ahora sí pues Yvette preguntas que puedan existir aunque vamos también a ver el método que utilizamos la otra vez porque te pregunto a ti ¿pudiste hacerle llegar las respuestas a los que hicieron las preguntas del primer taller? Sí estuvimos recibiendo varias preguntas que Medardo estuvo contestando que van a estar siendo enviadas por correo electrónico al igual las que se nos queden hoy serán enviadas por correo electrónico ahora mismo tenemos alrededor de 50 preguntas adicionales que vamos a comenzar por las primeras que tienen que ver con este tema de iniertos también por ejemplo Dinora Arce nos pregunta y hay otras personas también bien interesadas en lo que es la siembra de aguacate quieren saber ¿verdad? ¿cuál es el momento de la poda y si es mejor el aguacate hacerlo de la semilla o de alguna otra manera de propagación? Bueno esa es una pregunta que brevemente yo voy a dar una respuesta bastante somera porque lo vamos a tratar en un taller dentro de los talleres que tenemos hay un taller de cultivos fundamentales parece que es el el 7 o el 8 y ahí vamos a hablar también del aguacate como tal pero para decirle el aguacate normalmente se desarrolla o sea se siembra el aguacate a partir de la semilla lo que sucede es que el aguacate es una planta que por lo general se injerta o sea que se siembra una semilla de un patrón criollo o aguacate rústico que sea muy resistente que esté muy adaptado a las condiciones climáticas de la región y cuando se tiene la plántula ya con ciertas características de desarrollo una altura determinada un grosor del tallito determinado se hace este proceso de injerto de formas de injerto pero se hace el proceso de injerto o sea se le va a dosar a ese tallo de esa planta que tiene características de fructicidad y de resistencia una yema de una variedad de aguacate más grande más productiva de mejor sabor de mayor consistencia etcétera etcétera o sea que el aguacate se hace siembra directa de semillas pero por lo general se procede a hacer injerto pero si usted siembra una semilla de aguacate y la deja desarrollar pues evidentemente va a tener una planta de aguacate va a obtener aguacate de esa planta perfecto sí también hay una pregunta sobre el manejo de plagas que si se recomienda aparatos de alta de frecuencias para evitarlas ya eso lo habíamos también se hizo esa pregunta anteriormente en el otro los aparatos de alta frecuencia pueden evitar que lleguen al cultivo una gama de insectos que son repelidos por la frecuencia como tal pero nuestros cursos son de agroecología aplicada y esa agroecología aplicada para que el agricultor pueda hacerlo con los medios y recursos que pueda tener en su escenario productivo y no es muy común que un agricultor pueda tener aparatos de alta frecuencia para colocar en un escenario productivo para evitar que lleguen plagas si hay frecuencias altas frecuencias que repelen distintas gamas de insectos pero no repito no es muy común que esto esté al exceso de un agricultor por eso en el taller 9 repito hay muchas preguntas de manejo ecológico de plaga porque la plaga es una de las cuestiones de las limitantes del agricultor en cualquier escenario productivo ese taller de manejo ecológico de plaga vamos a explicar cuáles son las vías los métodos y cómo en cualquier escenario productivo se pueden crear condiciones aplicar productos biológicos para disminuir la incidencia de plaga en los cultivos que tengan ya sea en el patio ya sea en una maceta en una finca en un huerto eso vamos a verlo en el taller de manejo ecológico de plaga la respuesta si se pueden emplear aparatos de alta frecuencia lo que no es muy común repito que lo pueda tener un agricultor hay métodos más sencillos menos costosos y tan eficientes como los aparatos estos de alta frecuencia gracias Medardo también hay una una pregunta sobre el proceso de peletización de la raíz cuán diluida debe estar la mezcla cuánta agua se necesita bueno eso depende en definitiva de las características de la raíz pero debe ser una mezcla que permita enfangar la raíz no debe ser muy diluida sino que permita esa mezcla que pues la raíz tenga la buscando aquí rápidamente la la diapositiva esa a la derecha que el fango quede abosado en la raíz por eso no se puede hacer muy diluida tampoco muy espesa pero es que permita meter la raíz en el recipiente donde está esa mezcla con cierta dilución y cuando la extraiga porque quede enfadada la raíz así se hace el hoyito ya en la posición de siembra y se coloca esa raíz con toda esa biomasa que tiene alrededor perfecto me gustaría que explicar un poquito el término de enraizante ya que hay personas que están preguntando en qué se ¿verdad? ¿qué significa? ¿cómo se se yo sé que explicó ¿verdad? cómo se utiliza para crecer la raíz pero me gustaría que explicar un poquito más a fondo qué significa enraizante bueno enraizante son sustancias en este caso orgánicas porque también hay sustancias químicas usted puede comprar en las tiendas puede comprar un enraizante químico sustancias que se colocan a una a un esqueje o sea a un propágulo determinado a un estaca a un esqueje se embeben esas sustancias o que también se pueden aplicar al suelo y que van a estimular el brote de raíces también se puede poner enraizantes a posturas plántulas que sacamos de un de un de un vivero de un semillero esta por ejemplo que es colocar en medio el brote de la raíz porque los hongos microrisógenos tienen esas características de estimular el brote y el desarrollo de la raíz hay otros enraizantes vamos a hablar en otros talleres de ellos pero por ejemplo la vitamina B1 es un enraizante esa del pulvo que nos pone y nos duele tanto cuando nos inyectan esa vitamina pues un bulbo en un litro de agua y después colocar en la zona que vamos a poner a soterrar de un esqueje de una rama que queremos enraizar o embeber las raíces de las plantas de las posturas estas que estamos que vamos a trasplantar se humedecen en ese líquido otros enraizantes el agua por ejemplo de la de la lenteja después repito hay otro taller donde vamos a explicar el agua de la lenteja pues tiene de todas las leguminosas pero la lenteja más tiene esas características otro enraizante el cristal aloe vera también tiene estas características de la sábila tiene estas características de estimular el brot de la raíz gracias hay una pregunta sobre el corte de los esquejes o las estacas si debe ser diagonal o si varía dependiendo el tipo de planta normalmente los cortes de las ramas nunca se hacen totalmente transversales siempre tiene un corte con cierto ángulo eso tiene las características de por ejemplo cuando se corta un esqueje la parte que va soterrada se puede contar más transversal o sea casi totalmente transversal pero la parte aérea siempre se hace un corte longitudinal con el objetivo de que no se acumule mucha humedad de que la humedad pueda rebalar por ese corte y no se acumule si hacemos un corte totalmente transversal pues ahí se va a acumular mucho más la humedad y va a tender a proliferar más enfermedades fungosas por eso siempre se hace un corte transversal y si queremos tener más hay algunas peculiaridades en esto si queremos tener todavía más cuidado al plantar ese esqueje podemos decirle que el corte ese corte transversal siempre debe ocupar una posición de este a oeste ¿para qué? para que le esté dando la radiación solar desde que sale el sol hasta que se pone el sol no sé si me explico si hacemos un corte transversal la cara transversal de ese corte podemos colocarla siempre de este a oeste en la posición o sea hacia el este siempre hacia el este para que el sol siempre esté dando la radiación solar durante todo el día al corte eso va a mantenerlo seco y va también a evitar que proliferen más las enfermedades con gozo pero eso ya es un detalle que cuando usted va a sembrar el 10 o 12 esquejes sí pero cuando va a sembrar miles de esquejes es muy difícil entonces ponerse a estar ubicándolo cada uno en posición hacia el este pero son detalles que debe tenerse en cuenta porque también son influencias de la bioenergía que vamos a dar un taller de eso también de la bioenergía sobre el desarrollo de la agricultura Gracias Medardo agradecemos a todas las personas que han estado conectadas hasta este momento y todas sus preguntas son muy valiosas para nosotros para conocer cuáles son sus necesidades y los retos que tienen todas las personas que estén interesadas en otro tipo de preguntas que a lo mejor no pudieron hacer o no pudieron ser contestadas en este momento saben que las pueden enviar por correo electrónico todas las que se nos han quedado abiertas en el área de preguntas y respuestas las vamos a estar contestando durante la semana y vamos a estar enviando también las de la semana pasada si tienen algún tipo de duda adicional se pueden comunicar conmigo o sino también a través de info.agroecología arroba para la naturaleza punto org ahí vamos a estar contestando verdad mientras vayan llegando sus preguntas y quiero recordar que este taller ha sido grabado y va a estar siendo publicado en la página de Facebook de Para la Naturaleza en la sección de videos pueden volverlo a ver el material educativo lo vamos a estar enviando también durante esta semana y las personas que nos recibieron entre la semana pasada vamos a estar enviándolo también poco a poco sé que son bastantes personas que han estado participando y estamos bien agradecidas por eso también quiero invitarles nuevamente a que mañana viernes a las 12 del mediodía asistan al Facebook Live donde va a estar el ingeniero Medardo Naranjo hablando un poquito más sobre su visión en la agroecología y sobre el programa de agroecología de Para la Naturaleza que está siendo dirigido y coordinado por Salvador Cole Mantío quien va a estar también presente en esta entrevista así que si quieren conocer más sobre este programa y sobre los talleres pueden conectarse mañana en vivo a las 12 por Facebook en Para la Naturaleza gracias Medardo por todo este conocimiento por compartir tus presentaciones con nosotras y nosotros y saben que nos vamos a mantener conectados hasta la próxima semana mediante correo electrónico el jueves próximo vamos a tener el tercer taller y se supone que no necesitan si ya se registraron un nuevo registro van directamente a el enlace que le va a estar llegando una hora antes del taller y ahí van a ir directamente a lo que es la conexión de Zoom el próximo jueves 10 de junio a las 5 y 30 vamos a tener el tema de siembra o trasplante en distintos contenedores que sería donde nosotros podemos sembrar o trasplantar la preparación de los canteros sobre los suelos sobre los sustratos orgánicos sobre la siembra y trasplante en distintos otros contenedores así que muchas gracias nuevamente a toda la familia de Para Naturaleza Oriental Bank y a Medardo Naranjo y las participantes que han estado durante toda esta tarde con nosotros así que hasta la próxima semana muchas gracias a ustedes los esperamos la próxima semana un abrazo a todos compañeras compañeros buenas tardes un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos a todos un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos Gracias por ver el video.